El problema es este. Desde la noche del jueves, se reportó un hundimiento en la carretera Interamericana Sur, en barrio Durán Picado, en el ingreso a San Isidro del General. Las lluvias de las últimas horas provocaron que se produjera el problema, que en años anteriores se había dado en este mismo punto de la Ruta 2. La recomendación es reducir la velocidad para evitar daños en los vehículos o hasta un accidente. Durante este viernes, dos personeros permanecían regulando el paso, en este punto que solo tiene un carril habilitado. Precaución, si tiene que manejar por este sector.